¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí de nuevo al canal de los monos en español. Bueno, en este caso al canal del Boom Beach en español. ¿Vale? Aunque ya sabéis, bueno, pues que tampoco soy el único que sube Boom Beach, ni que sube monos. Oye, pero bueno, eso es bueno. Eso es bueno, porque además en este caso pues no es competencia, ¿vale? Bueno, ya sabéis que está nuestro amigo Álvaro, pues que también el hombre sube Boom Beach, también sube monos. Oye, por lo que he visto hoy, ¡joder! Hay una locura con el... Con el... ¡Joder! ¿Cómo se llama? ¡El Pokémon GO! ¡El Pokémon GO este! ¡Qué locura, chicos! Pero bueno, ¿cómo puede ser que un juego haya tenido una aceptación tan loca como ha tenido este? O sea, vamos, es que estuve oyendo, es que sale hasta en las noticias. En la radio ayer lo oí que Pokémon GO, que no sé qué, que un juego que había salido hace una semana, que ha tenido un ascenso, pero vamos, espectacular, alucinante. Que las acciones de Nintendo han subido un montón. Bueno, bueno. Y oye, ya he visto que lo sube todo el mundo a YouTube, pero todo el mundo. Entonces, chicos, pues me vais a perdonar que yo sea el único que no lo suba. Porque, oye, a mí es que estas cosas que las sube todo el mundo, pues es que me parece si ya las sube otro, pues yo que sé. Álvaro, he visto que había subido uno. Bueno, pues joder, os diría, oye, pues venlo donde Álvaro, no sé. Ya sé que me diréis, ¿y por qué no haces lo mismo con esto? Pues es que me parece, además, que para el Pokémon tienes que andar por ahí dando vueltas, historias de estas, vamos. No lo sé, ¿no? Pero que no me atrae mucho. Y además, ya os digo que me parece que se ha masificado el tema este. Que lo sube todo el mundo. O sea. Entonces, bueno, pues. Aquí veis, como hablábamos, bueno, cuando estaba yo en la fuerza operativa todavía. Por el, por el chat. Pero vamos, chicos, que ya sabéis que ya no estoy en ninguna fuerza operativa, ¿vale? Bueno, aquí estamos viendo, pues, la aldea de un, de un tal Blade, ¿eh? Que, pues, que le vamos a atacar. Le vamos a atacar, chicos. Bueno, pues, vale. Le vamos a atacar, pues, a ver, a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Bueno, ya sabéis que yo, pues, no soy muy bueno. No soy muy bueno en los ataques. Pero bueno, oye. Haré lo que buenamente pueda. Haré lo que buenamente pueda, chicos. Sí, ya sé que me estoy repitiendo otra vez. Pero bueno. Bueno. Hay un lanzallamas que nos está lanzando un montón de llamas. Un mortero. No sé yo, ¿eh? Si voy a pasar. Si voy a pasar esto. Porque me queda muy poquito. Me quedan dos zucas. Nada. No. No lo pasé. Si es que ya os digo que... Bueno. Oye. De todo se puede aprender. Se puede aprender de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. ¿Vale? Entonces, está claro que, bueno, pues, que atacando a contrarios, pues, tampoco soy muy bueno. Pero claro. Oye. Uno hace lo que buenamente pueda. Y mi madre me decía. Mira, hijo. Si haces lo que buenamente puedas. Pero al menos lo intentas. Bueno. Pues, oye. Pues, al menos has hecho, pues, eso. Todo lo que has podido. Eh... La gaita. Bueno, pues, es... Ni siquiera intentarlo. ¿Vale? Hombre. Hay veces que hay tanta diferencia de nivel. Eh... Que es que ni merece la pena intentarlo. Porque, sabes... Pues, desde un principio... Que no lo vas a... A conseguir. Bueno. Pues, cogemos la recompensa de nuestra fuerza operativa. Y... Y... Nos ponemos a mejorar una lancha de desembarco. Bueno. Tenemos ahí el submarino que está... En una inmersión. El doctor que estábamos en la fase 3. Que tampoco lo atacamos. Porque es totalmente inviable que podamos... Podamos ganarle. Y... Bueno. Pues, vamos a ver. Blake. Vamos a ver, Blake. Le vamos a atacar de nuevo. Bueno. Pues, vale. Vamos a mirar a ver si... Pues, quizá... Haciéndolo de otra forma... Podamos... Podamos con él. No lo sé, chicos. No lo sé. Porque, además... Pues, como que me está quitando vidas, ¿no? Como que me está quitando vidas. Bueno, vidas. Me está... Me está matando a... A zucas. Yo creo que son zucas. Que son las que son, pues, más... Más débiles. Son las que más disparan. Pero son las que... Menos... Menos vida tienen. ¿Vale? Entonces, bueno. Parece que ahora... Pues, como que me quedan... Tres... Cuatro zucas. Pues, otra derrota. Joder. De verdad, chicos. Me vais a perdonar, ¿eh? Me vais a perdonar. Al final, este juego lo voy a tener que dejar. ¿Eh? Por... Porque no acabo yo de... Aprender. No acabo yo de aprender. ¿Vale? Entonces... Bueno, pues... Aquí ya andábamos. Que si nos íbamos. Que si no nos íbamos. Pero no ha sido aquí, ¿eh? Ni mucho menos. El tema... El tema está en que... Chicos, a mí ya os he dicho muchas veces... Que cuando se profesionaliza algo, pues... Pues es que no me gusta. No me gusta, joder. Yo no sé, lo siento, pero no me gusta. Y que conste que en la fuerza operativa, pues yo estaba muy a gusto. Mira, voy a atacar con la fuerza operativa, chicos. Voy a atacar, porque parece que no queda mucha historia. Bueno, vamos a ver si nos cargamos el lanzacohetes este. Hombre, no sé cómo voy a atacar. Tampoco tengo muchos... Muchas tropas. Y mira, ya nos empieza a lanzar el lanzacohetes. Y nos va a machacar. Fíjate, ya nos ha... Se nos ha cargado casi, casi. Se nos ha cargado casi, casi. Entonces, bueno, parece que voy a recoger un poco de potencia de esta. Y le pegaré otro tiro, me imagino. Aquí a lanzacohetes. Pero... Ya... Ya como que no nos queda nada. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Entre eso. Entre eso, y que tampoco sé yo... Atacar muy bien. De todas formas, chicos. Pues yo creo que... Hombre, que he ido atacando a lo mejor. No sé. Pero... Bueno, que conste que es un tema de tiempo. Chicos, que conste que es un tema de tiempo. Que yo os digo que... Cuando empecé en el battles, pues... Tampoco era yo muy bueno. ¿Vale? Y a esto, pues al final... Se acaba aprendiendo. Todo se acaba aprendiendo. ¿Vale? De todas formas, chicos. Es una... Es un vídeo caótico. Pero caótico. En el que... Casi, casi... Casi, casi... No estoy ganando nada. No estoy ganando nada. Bueno, esta es la fuerza operativa. Dark mercenaria. ¿Vale? Oye, que yo os digo de verdad. Que es de un suscriptor. La creó un suscriptor. Y... Excel Pro Man. Y yo, pues he estado muy a gusto en ella. O sea, que... El que quiera se puede apuntar a ella sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, parece que aquí... Pues como que se nos ha quedado colgado. Se nos quedó colgado en su... En su momento el vídeo. Parece que no... No hace nada, ¿no? Vale, vale, no. Debía de ser ahora, pues que se había quedado un poco colgado. Igual que ahora. Está el vídeo reproduciendo y tal. Pero yo no estoy viendo, chicos, lo que está pasando. Y... Entonces, bueno. Parece que me he cargado ahí. Que luego están desembarcando. Esto... Pero ya os digo el que... Bueno, me imagino las cosas. Me las imagino. ¿Vale? Porque verlas no las estoy viendo. Bueno, chicos. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir con el vídeo. ¿Eh? Ya veis aquí. No tengo ni idea de lo que está pasando. Vamos a reforzar las lanchas. Bueno, pues vale. Oye, que... Chicos. Ya os lo digo. No estoy viendo lo que está pasando. Se me ha quedado este... All Camtasia. Un poquito, un poquito para allá. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, de todas formas... Con el caótico que está siendo... Ya os digo que tampoco va a haber mucha diferencia entre ver lo que estoy haciendo y no ver nada. O sea... Bueno, a ver si la próxima vez que suba algo de Boom Beach... Bueno, pues vemos... Vemos algo que merezca un poquito la pena, chicos. De todas formas, ya os he dicho que el... El Boom Beach lo iba a subir para que se sirviese de tutorial. ¿Vale? Y hombre... Ya os dije también que hay una parte muy importante del tutorial. ¿Vale? Que es... Y que sirve también para aprender. Oye, que son las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer. O sea, joder... Si hago algo mal... Bueno, pues... Os puede servir para saber que eso no hay que hacerlo. Ni más ni menos. ¿Vale? Bueno, aquí veis... Pues que me voy directamente a por este intento... Intento pasar de que me disparen. Ahí hay una metralleta que me está disparando a tope. Y, bueno, pues... Parece que lo que quiero hacer yo es... Cargarme el cuartel general pues antes de que me hayan matado todo. Porque matarme me están matando. ¿Veis? Pues otra cosa que... Yo creo que tampoco habría que hacer. ¿Vale? Es decir, esto... Bueno, pues solo se puede hacer en el caso de que... De que no te estén disparando. Porque si te están disparando a toda la pastilla... Pues es que me parece también un poquito absurdo. Bueno... Recogemos cositas que han traído de las... De las islas estas que hemos liberado. ¿Vale? De sabid... Bueno, pues que... Que nos generan cosas y tal... Y, bueno, pues... Ahí tenemos un cañón boom muy potente, por cierto. Muy potente. Claro, esto se llama cabum. Cabum, pues porque ya os digo que tenemos ahí un cañón boom... Pues que no... Yo creo que nos van a dar... Nos van a dar detrás de las orejas... Fégate, fégate. Cada cañonazo se te pilla a uno. Menos mal que... Bueno, que al final hemos ido con todas nuestras tropas... Y... Bueno, pues mirad. Gracias a Dios ya no tenemos nada que nos machaque. Con lo cual... Bueno, pues esta... Por lo menos una, chicos. Por lo menos una que vamos a pasar. Es alucinante lo caótico que es. Oye, de todas formas... No merece la pena que me digáis... Joder, que malo eres... Que no haces nada... Que vaya mierda... Que no sé qué. No, porque es que ya lo he visto yo, ¿vale? Ya lo estoy viendo yo. O sea... Entonces, bueno... Me lo llamo yo mismo. A mí mismo, ¿vale? A mí mismo, chicos. Entonces, bueno... Si alguno es tan tonto lava que me lo dice... Pues vale, me lo diga. Me parece bien. Me parece bien. Siempre va a haber algún hater o algún... Ya os digo... Que lo va a decir. ¿Vale? Y... Bueno, pues allá. Allá, bueno... Estamos viendo aquí un ataque... Un ataque que ha hecho... Que hizo Carlos 31... A la base legión... ¿Eh? Bueno, parece que Carlos 31... Pues... Tiene por un lado a estos que se han ido para allá... Y por otro lado a estos que están atacando al base. Muy bien. Pues... Fenomenal. Bueno... Yo ya sabéis que últimamente... Bueno, sigo jugando a este vídeo... Perdón, a este juego. No lo estoy grabando porque no estoy... Digamos... Atacando nada. Pero bueno... Si me están atacando de vez en cuando. Estoy mejorando cosas y tal. ¿Eh? Eh... Eh... Y lo que yo pretendo... Pues es bajar sobre todo de medallas. ¿Vale? He subido de medallas muy rápido a lo tonto. A lo tonto. Pero a lo tonto, tonto, tonto. Y ya os digo, chicos. Que lo que tenéis que hacer... Eh... Cuando alguien empiece a este juego de nuevo. ¿Vale? Es no subir de medallas. Muy rápido. ¿Veis? Por ejemplo. Pero es que yo no sé qué forma. Ahí ve. Si... Si atacas... Eh... Casi siempre cuando ataques te van a dar. Mira, aquí nos van a dar una medalla. En el caso de que ganemos. Pues es que... No sé. La única forma que se me ocurre... De no... Eh... Tener... Medallas y de no... Superar en medallas. Es... Es no atacar. Porque es que... Ya os digo que cada vez que atacas. Pues es que te dan medallas. Bueno. Parece que estamos atacando. Parece que por aquí abajo hay unas zucas que se nos han ido de madre. Y vamos a intentar, pues... Llevarlas al redil. A una zona. Eh... A una zona donde... Pues... No... No lleguen si nos disparan. Aquí parece que desde ahí... Pues no van a llegar. Con lo cual ya es... Un tema de tiempo. Bueno, chicos. Pues esto ha sido lo que ha dado hoy de sí el... El boom beach. Lo siento mucho, chicos. Pero bueno. Unas veces lo hacemos mejor... Y otras veces lo hacemos peor. Y la verdad que hoy... Pues... Una pena. Venga. Un fuerte abrazo. Bye, bye.